¿Qué pasa chavaloides? Bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana os traigo algo muy fundamental, que es cuando estás empezando a patinar, cómo optimizar la remada, ya que bueno, cuando empezamos a patinar es verdad que utilizamos una remada un poco suficiente como para mantenerlos de pie, pero es bueno, poquito a poco, ir interiorizando una remada optimizada, o sea, como vamos a ver en los siguientes vídeos. En este ejemplo os traigo cómo se suele patinar al principio, o sea, simplemente moviendo pesos de un lado para otro. Es una forma de mantenernos de pie, pero no es la forma óptima de patinar, ya que vamos a coger muy poca velocidad, nos vamos a cansar mucho y vamos a tener que desplazar los pesos todo el rato. En la siguiente tenemos un claro ejercicio de lo que debemos hacer, que es juntar los talones, ¿vale? Abrir un poquito las puntas y sobre todo en cada remada intentar juntar los talones, para aprovechar que sea el patín el que se mueva. Ya en el siguiente, se cree clarísimo que además de juntar los talones, flexionamos las rodillas y con el pie que hacemos la remada nos impulsamos bastante. Uno lo dejamos de apoyo para poder echar el peso y el otro nos impulsamos. Hacemos una posición baja, con el cuerpo hacia delante y vamos a ver que coge bastante velocidad. Y por último se puede ver que aquí en este ejercicio intento ir a la máxima velocidad, tengo el cuerpo muy flexionado, intento echar la remada lo más paralela a la pierna de apoyo, dejo que rode el patín, que es algo muy importante y en sí es eso, es practicar y practicar todo lo que hemos dicho en las remadas anteriores. Y nada, espero que os haya gustado. Un like y suscribiros si os ha gustado. Un besazo.